Curiosidades y más presenta Belinda así festejó su cumpleaños número 30. Belinda llegó al tercer piso y lo hace mejor que nunca, aseguró su mamá de Belinda a una importante revista. Para festejar, la cantante está de viaje en Perú, rodeada de sus amigos. En Lima, tomó un masterclass de piso en Belo Café Bar y ahora disfrutará como recientemente Sofía Castro al lado de sus hermanas y el güero Castro de la tradición y cultura andina. Antes de emprender su aventura sudamericana, Belinda tuvo una divertida fiesta que le organizó su publi-relacionista Dana Vásquez. En la celebración hubo mariachi con la que cantó la favorita de varios El Baile del Zapito y también Pero Sigo Siendo el Rey. Tan feliz estaba que hasta utilizó un sombrero. A Belinda le pusieron una tierna coronita para que se sintiera como toda una princesa. Belinda apagó una bengala colocada en un pastel de chocolate con forma de estrella y hubo otro delicioso pie. De comer sirvieron tacos al pastor. Para su día especial adelantado, eligió una sencilla playera blanca con el logo de una de sus marcas favoritas, Gucci, y una falda pisada en línea de amplio ruedo verde, así como unos stilistops rojos. La mamá de Belinda está feliz por ver a su hija realizada ahora que cumple 30 años. En una entrevista recordó que desde que era pequeña le expresó que quería ser artista y no dudó en apoyarla. Pero Belinda también recibió todo el impulso de parte de sus abuelos maternos, Doña Juana Moreno y Don Pierre. Belinda se parece mucho a mi mamá, Doña Juana, y hoy está en su mejor momento. Está feliz haciendo música, que es lo más importante. Con muchas ganas de crear, en la moda está en un momento fuertísimo diseñando colecciones con marcas de primer nivel y va a sacar una línea de cosméticos, adelantó la mamá de la intérprete de Dopamina. El éxito que tiene Belinda se debe a su talento, pero también a que en todo momento está arropada por quienes la quieren. Con su abuela tiene una conexión muy fuerte porque se empeñó en caminar a su lado mientras hacía sus sueños realidad. Somos una familia muéngano, como dicen en México, compartió la mamá de Belinda. La mamá de la cantante la definió como una mujer bella y también hizo énfasis en que me encanta que cuando un niño nace con talento se le apoye. Por lo que ella hizo lo propio cuando Belinda le expresó que su anhelo de ser actriz sin cantar desde su primer trabajo frente a las cámaras ha estado pendiente en que todo salga lo mejor posible. Los familiares de Belinda cerraron filas para que la niña de la familia pudiera realizarse. En ese momento vivía mi papá, que también era muy cercano. Lo que hicimos fue apoyarla. En ese momento le diseñamos el vestuario que iba a llevar en la telenovela. Con 10 años consiguió su primer protagónico, recordó la mamá de Belinda. De aquel entonces en el que su hija estuvo en los sets de Televisa para grabar Amigos por Siempre en Televisa, al lado de Martín Rica y bajo la producción de Rocio Ocampo. La mamá de Belinda agradece la libertad que la empresa le dio a su pequeña para proponer cosas. Me acuerdo que todos sus trajes fueron diseñados por nosotros. La empresa lo aceptó. Era la única artista que llevaba su propia ropa y luego creó moda. Lo primero para que triunfara fue el talento. Después llegó el apoyo. Llámese de la mamá, del abuelo, la abuela, la familia. Por ejemplo, mi hijo Nachito yo quería que cantara. Pero nada, finalizó la madre de Belinda, quien espera que su hija encuentre el amor ya por fin el próximo año, porque insiste en que está soltera. Eso quiere decir que no acepta Lupillo Rivera. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las declaraciones que hizo la madre de Belinda? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.